En el Centro de Promoción Barrio Levita va a dar un curso de capacitación la gente, los técnicos del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Propone básicamente, se basa en no utilizar tierra, lo que normalmente trabajamos, llamamos tierra o suelo, y se utiliza agua con nutrientes. Esto ha tenido muy, muy, mucha aceptación en Comodoro, lo que va de año pasado y este, así que continuamos asesorando a la gente y tratando de brindar una capacitación de una actividad que es relativamente nueva, pero que apunta a ser de gran futuro en el mundo. ¿Cuál es la diferencia justamente de esto de cultivar entre lo que es el suelo y el agua? La diferencia hay varias. Primero que se optimiza la utilización de agua. Después que no dependemos de la calidad del suelo ni del lugar donde estemos geográficamente. O sea, se igualan opciones o ventajas para todos. O sea, incluso en la parte social y humana, lo puede hacer desde una persona joven hasta una persona de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad. O sea, es fácil de realizarlo en la casa, da muy buen resultado y abarata costos. ¿Se puede cultivar cualquier tipo de verdura? Sí. Siempre lo que hacemos en capacitaciones iniciales es empezar con todo lo que sea verdura de hoja. Pero sí, a nivel nacional y mundial se está haciendo prácticamente hasta forrajes y pasturas. Bueno, entonces es más que interesante para que la gente se acerque, no tiene que tener conocimientos previos, sino la voluntad de querer aprender. Claro, este es un curso, justamente el de este viernes, que es para un nivel inicial. O sea, normalmente cuando no es así avisamos a nivel 2 o a nivel avanzado, pero esto es para la gente que quiera comenzar con la actividad. ¿Y se puede hacer a pequeña escala o no? Sí, sí, se puede hacer desde una pequeña producción en el hogar hasta, bueno, ya hay gente que está iniciando aquí en Comodoro actividades comerciales a gran escala.